parecen pescadores pero claro, los que pescan hasta arriba bueno, Víctor se va a lanzar a su segundo encadenamiento segunda vía de primero tiene ciertas peleas con el 8 todavía sí, sí, los temas técnicos no son lo mismo si te piras algún día esto es un consejo, si te piras algún día déjatelo subir para que el pire, el nudo absorba la parte de la caída de la caída que no va a suceder esperamos que no más que nada porque bueno, ahí va Víctor me parece que hay una o dos como mucho equipado, eh no, no, yo quité cinco con speed pero digo con parabol me parece que hay una o dos pero solo está una vez, eh para un par de años que estuve solo equipamos en el año 90 en el año 90, por ese día las hormigas tampoco te creas que es un riesgo que esté muy muy cerca tampoco están lejos para lo que es la peli pero ¿cuáles hiciste tú? dices hay cinco vías así, no hay parte del tiro abrió abrió otras nosotros equipamos cinco pero las hiciste y desde arriba, claro no, no, no equipaba, sí, sí, bueno, sí, desde arriba eso sí, con mandril, eh sin máquina ya, ya, ya lógico ¿cuánto tardas más o menos? ¿40 minutos? ¿cada agujero? no, menos una vez que le pilla es de que esto es tanto currado, ¿sabes? a ver si tiene el tanto bueno de todas maneras yo creo que en la vida que hemos hecho le hemos salvo al paso duro, eh porque nos hemos ido a la izquierda ya, pero tampoco te estagueas ¿sabes lo que te vimos? así, así, muy bien otra cosa es que te vayan de la vida es mejor subir un poquito más, ¿víctor? sí sí, y arriba hay una regleta ahí una fisura muy buena horizontal ahí para enganchar un poquito más de pies, un poquito más de pies con fe, con fe, con fe ahí, los pies hay un pelín en adherencia intenta llegar a la grieta que es justo encima de la chapa y ahí te agarras y desde ahí ya chapas venga, bien ahí, ahí, ahí que estás cómodo ponés la cinta ah, al revés ah, no, no, ahí va, ahí va, ahí va, perdona, perdona perdona, perdona a ver, dale, lo he puesto bueno es una cuestión de comodidad venga, tronco, ahora viene lo bueno ahí, tienes que subirte un poquito a la reticilla esa donde tienes la mano derecha tranquilo primero huelecillo, ¿qué tal la experiencia? primero huelecillo, ¿qué tal la experiencia? primero huelecillo, bien 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 la experiencia agarra, tiene improviso total dos centímetros más y en los tobillos no avisaba nada nada, fue sorpresa, ¿eh? sí, sí cuidado con la... ahí tienes un invertido donde tienes la mano derecha no, 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 no eso no niño malo ahí, ahí, ponte cómodo me gusta más con caída, además estás me cogiste cayendo sí, sí, claro sí, claro claro, adelante hay que subir los pies un poquito más en la derecha ahí, tío ahí hay como un cuerno a tu derecha, arriba ahí, ahí, ahí engancha el cuerno venga, chapa ahí joder, está al revés que salgas, hija de perra ah, por la gloria de tu madre no te pires ahora joder joder eres un maquinón ya la tienes ve que eso te queda hasta ahí ¿qué tal, tío? ¿te lo has pensado ahí mucho, no? no, aquí tiene un paso guapo, ¿no? el frente ya ha visto el chapa es un invertido el pie izquierdo y vaya invertido con nadie hay que bajar y darle por aquí por aquí bien, bien muy bien muy bien pon si quieras primero una fin encima del cuerno ahí de puta madre joder, tío joder, tío con técnica se sube todo eres un maquinón, tío venga, saludito eres un maquinón, tío oye, hazme un favor en esa de ahí que te ha costado chapar cuérgale otra abajo de puta madre de tronco pa' abajo entonces vámonos ahí se han triunfado pero ahí con dos cojones sí señor